del primer libro de Samuel después de tomar la comida ritual en Silo Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor llena de amargura y con muchas lágrimas hizo esta promesa Señor de los ejércitos mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí si me das un hijo varón yo te lo consagraré por todos los días de su vida y en señal de ello la navaja no tocará su cabeza mientras tanto el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios pero no oía su voz pensando que estaba ebria le dijo has bebido mucho sal de la presencia del Señor hasta que se te pase pero Ana le respondió no Señor soy una mujer atribulada no he bebido vino ni bebidas embriagantes estaba desahogando mi alma ante el Señor no pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada pues he estado hablando movida por mi dolor y por mi pena entonces le dijo Elí vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido ella le contestó ojalá se cumpla lo que me dices la mujer salió del templo fue donde estaba su marido y comió y bebió con él su rostro no era ya el mismo de antes a la mañana siguiente se levantaron temprano y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá el Caná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana y el Señor se acordó de ella y de su oración Ana concibió dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo al Señor se lo pedí mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador mi corazón se regocija por el Señor mi poder se exalta por Dios mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor los hartos se contratan por el pan mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar la mujer estéril da a luz siete hijos la madre de muchos se marchita mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador el Señor da la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta da la pobreza y la riqueza humilla y enaltece mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador Él levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador Evangelio según San Marcos y entraron en Cafarnaum tan pronto como llegó el sábado fue a la sinagoga y enseñaba se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas se encontraba en ese momento en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo quien a gritos decía ¿qué hay entre tú y nosotros Jesús Nazareno? ¿has venido a perdernos? sé quién eres el Santo de Dios y Jesús le conminó calla y sal de ese hombre entonces el espíritu inmundo retorciéndole y dando un fuerte grito salió de él todos quedaron asombrados de tal modo que se preguntaban ¿qué es esto? una doctrina nueva expuesta con toda autoridad tanta que manda a los espíritus inmundos y le obedecen y se extendió muy pronto su fama por todas partes a toda la región de Galilea